16. IFA advierte a persona o grupo a que sea cauteloso en cualquier intenciones que ellos tengan para hacer a menos que ellos quieran arrepentirse de sus acciones por el resto de sus vidas. IFA dice que hay una acción que ellos están a punto de tomar que podría llevarlos al llanto y el crujir de dientes. IFA también advierte a la persona para la cual este Odu es revelado que no haga favores a aquellos quienes lo pueden herir a ellos en el final. 17. La persona o personas para las cuales este Odu es revelado ha sido aconsejada en contra de esta acción pero francamente rehusado escuchar el sabio consejo. IFA dice que sólo arrepentimiento será el resultado de esta acción. IFA aconseja que allí existe la necesidad de ofrecer Evo con un chivo adulto y dinero en donde este Odu es revelado. 18. También existe la necesidad de servir a eso o dala con un gallo aquí. Sobre sexto, IFA tiene esto que decir. 19. Traducción. 20. Si hubiésemos sabido, no nos habríamos embarcado en esto después de exponernos a la muerte. La muerte se volvió una conmoción. Esas fueron las declaraciones de IFA para Ecuteile, el ratón. Cuando estaba yendo a honrar a Ologbo, el gato, con un título de jefatura. Ellos fueron aconsejados a ofrecer Evo. Ecuteile, el ratón, estaba viviendo en la casa con los seres humanos. 20. De hecho, ellos superaban en número a los seres humanos. Pero ellos tenían un problema, Ologbo, el gato usualmente venía del bosque y atacaba y mataba a algunos de los ratones en la casa. Las incursiones de Ologbo pronto se convirtieron un mayor dolor de cabeza para la entera comunidad de ratones. Ellos por lo tanto se reunieron para encontrar una solución duradera a su problema común. 21. Durante sus deliberaciones, salieron con el ingenioso plan de invitar a Ologbo dentro de la casa en donde ellos vivían. Ellos también planeaban darle a un título de jefatura como el líder y protector de todas las ratas y otros roedores. 22. Su razonamiento era que si ellos hacían esto, el gato no podría más moralmente estar justificado a matarlos ya que ellos estarían bajo su cuidado y protección. Todos ellos acataron esta decisión y ellos estaban muy orgullosos de haberse salido con este plan. 23. Después de esto, todavía había allí otro problema, como convencer a los seres humanos, los dueños de las casas para que ellos aceptaran a Ologbo dentro de sus casas. Ellos reunieron valor e hicieron su plan para invitar al gato su anfitión. 24. Cuando ellos lo hicieron los seres humanos les dijeron que sus antepasados reconocían a Ologatos como enemigos y que ellos nunca dudaban su amistad. 25. Ellos les advirtieron que invitar a los gatos a vivir en medio de ellos ascendía a nada pero a una invitación abierta a la calamidad. 26. Todas las ratas rehusaron escuchar. Al final, ellos lo tuvieron a su manera. 27. Ellos fueron a invitar al gato a que viniese a vivir con ellos en la casa con ellos. Ellos le confederían el título de jefatura prometido. 28. Fue con pompa de pompa que los gatos fueron pasando dentro de la casa para vivir con los ratones. 29. El mismo día en que el gato vino dentro de la casa, él rompió en alboroto. Él fue en una histórica matanza. 30. El mato, y mato y mato. Era como si el gato no podía parar de matar ratas cuando las veía. 31. Antes de que el año llegara al final, el gato había reducido la población de las ratas drásticamente. 32. El gato fue y trajo sus colegas del bosque dentro de la casa. Desde ese día en adelante, las ratas no han conocido la paz. 33. Un día, el ratón, fue a casa de los seres humanos a suplicarles que despidieran al gato. 34. Los seres humanos les dijeron que su petición no podía ser concedida por dos razones. 35. Una, desde que ellos permitieron la entrada de los gatos en sus casas, la destrucción gratuita de sus ropas, alimentos, muebles y demás que habían sido perpetradas por los ratones se había reducido drásticamente. 36. Y segunda, el ratón había sido advertido hasta ahora en contra de la acción que ellos hicieron pero ellos rehusaron. 37. A la luz de este conocimiento, ellos fueron aconsejados a cómo vivir con su infortunio. 38. Y desde ese día hasta hoy, la rata nunca ha podido ser capaz de aprender cómo vivir con el gato sin que la rata sufra por ello. 38. Traducción. 38. Si hubiésemos sabido, no nos habríamos embarcado en esto después de exponernos a la muerte. 39. La muerte se volvió una conmoción. 40. Esas fueron las declaraciones de IFA para Ecuteile, el ratón cuando estaba yendo a honrar a Ologbo, el gato, con un título de jefatura. 40. Ellos fueron aconsejados a ofrecer Evo. 40. Ellos francamente rehusaron obedecer. 41. Si Ecuteile hubiese sabido en tiempo ellos se hubiesen apresurado a ofrecer su Evo prescripto si hubiesen ellos sabido a tiempo. 41. IFA dice que la persona para quien este Odu es revelado no se le debe dejar hacer algo que él o ella se arrepentirán el resto de sus vidas. 42. IFA aconseja que escuchar el consejo es más recompensador que creerse que uno es el más sabio en la Tierra. 42. IFA aconseja que uno es el más sabio en la Tierra. 42. IFA aconseja que uno es el más noble sino en la Tierra. 43. IFA aconseja que uno es el más diligently un objetivo para Level 2, con un objetivo para 3 Pedro Hola, 46. UFja aconseja que uno es el másabi небольшas en la Tierra.